Es mi tierra, mi tierra chapaca, que viva mi tierra, mi tierra querida. Estoy llegando a mi feo, tu aroma siento ya, muchos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he nacido, aquí he crecido, y en mi ranchito me espera mi tata. Vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y yo estoy llorando. Larairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Estoy volviendo a mi tierra Tengo ganas de llorar Muchos años han pasado El viento se volvió Pura mi tierra Muy dura y vuela Y aunque durmiendo Tengo mi vida escondida Y cuando el viento Lleve mis penas Ellos se han ido Y el viento estoy llorando Muchos años han pasado Tengo ganas de llorar Muchos años han pasado Tengo ganas de llorar Bravo Bravo